Nosotros estamos tranquilos trabajando con un cuerpo técnico nuevo, importante para nosotros, empezar de cero. Creo que ahora hay que aprender de los errores que tuvimos en los partidos anteriores, así que mejorar muchas cosas. Y bueno, hacer una buena campaña, nosotros vamos a apuntar a una copa y esperemos llegar, si es que se concreta, que se juega otro campeonato. No, el grupo está muy tranquilo, gracias a Dios estamos trabajando muy bien en la parte física, ahora esta semana estamos trabajando en lo futbolístico. Y como te dije, si empieza a ser otra vez nos conviene muchísimo a nosotros, vamos a hacer bien las cosas, mejorar lo que hicimos anteriormente. Y bueno, apuntamos a una copa, ese va a ser el objetivo del equipo. Bueno, primeramente siempre agradecerle por el apoyo de siempre y bueno, este campeonato que viene necesitamos de toda la gente que nos apoye y salgamos todos adelante en este campeonato.